El nombre de lavanda proviene del latín que significa lavar, así que no me extraña mucho el uso que hay dentro del baño. Está muy extendido. Hay extensísimos campos de lavanda que dan lugar a una industria cosmética y de los aromas. Se extraen de sus flores un aceite esencial usado en perfumería y su aroma tiene propiedades relajantes. Su aceite tiene propiedades antisépticas. Ayuda a cicatres de las pequeñas heridas, los cortes, los rasguños, las picaduras de los insectos y su sabor desde la antigüedad. Es un perfume muy clásico, utilizado en la magia blanca, en los rituales, en el yoga, en las consultas, porque tiene gran poder limpiador. Sobre todo para eliminar las energías negativas y porque sana el hogar, armoniza, equilibra los ambientes, levanta el ánimo de las personas que están en ellos y además es muy agradable. Se usa en la sanación y en la limpieza espiritual, porque ese aroma en el aire reduce el estrés, hace que la gente se calme. Calma la ansiedad y también se utiliza cuando se hacen meditaciones para abrirse a una conciencia superior. En magia se dice que atrae el éxito y el amor y que se llevan encima como amuletos contra las desgracias. Se cogen unas ramitas de lavanda y se meten en el saquito de los amuletos y es una de las cosas que se llevan. Por eso yo la utilizo en los rituales. En la salud, el aceite que se extrae de estas plantas y de estas hojas, de estas flores, es antilasteriana y antimicópica. Es decir, que ataca a los hongos y a las bacterias. Es ideal para los baños de pie, para los baños de cuerpo, por su aroma calmante, porque facilita el sueño y relaja los músculos. Además, ya os he dicho, en emplastos y inscripciones están bien eficaces. Eficientes contra las heridas, contra las tomaduras, para evitar las señales que te quedan. A veces su olor y su presencia dicen en magia que atrae las energías positivas. Por eso es conveniente poner en la entrada de la casa unos saquitos con lavanda y en todas las habitaciones. Además, es buenísimo esos saquitos llenos de lavanda. Es bueno meterlos en los armarios, porque como elimina los insectos y los aleja, evita que se estropeen las ropas. Con otras flores secas y aromáticas, se complementa perfectamente. Aromatiza las habitaciones, evita la humedad y aleja los insectos molestos. Las marquitas, las polillas, los hongos... Tienen muchísimos beneficios y por eso quería hoy compartirlas con nosotros. Un besito, bendiciones...